Vendrá el Dios que les hará justicia, pero no podemos entender un Dios vengador, sino un Dios que abrirá el corazón. Hola, ¿qué tal a toda la comunidad del Seminario de Monterrey? Les saluda el seminarista Eric Rivera, del tercer año de la etapa de configuración. Y el día de hoy quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la liturgia de la palabra de este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario. En el evangelio del día de hoy, Jesús realiza un milagro, cura a un hombre que es sordo y tartamudo. En la actualidad podemos vivir la sordera de muchas maneras, no solo en una limitación física, sino una sordera que tiene que ver con el corazón. Vivimos en una época que es incapaz de descubrir la voz de Dios que le habla. Y un problema similar experimentó la comunidad a la que le escribe el apóstol Santiago en la segunda lectura. Santiago está exhortando a que no se hagan distinciones entre clases sociales, que no se dé un trato preferencial a los ricos y que se discrimine a los pobres, ya que este no es un criterio de Dios, sino un criterio humano. El profeta Isaías en la primera lectura dice, Vendrá el Dios que les hará justicia, pero no podemos entender un Dios vengador, sino un Dios que abrirá el corazón y nos hará capaces de escuchar y descubrir qué es lo que nos pide. Así pues, tenemos que aprender a descubrir la voz de Dios que nos habla en nuestra vida, en nuestra realidad. Qué es lo que nos dice a través de nuestra familia, qué es lo que nos dice a través de la gente que nos rodea, qué es lo que nos dice en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, en la escuela. Dios nos habla de muchas maneras y tenemos que aprender a escuchar su voz. Jesús en el Evangelio realiza un signo muy importante. Mete sus dedos en los oídos de este sordo y le dice efetá. La palabra efetá significa ábrete. Y precisamente cuando se celebra el bautismo existe un rito llamado efetá, que se inspira en este pasaje bíblico. El sacerdote traza la cruz sobre los labios y sobre los oídos de aquel que recibe el bautismo, esto para significar que llegada a una edad tendrá que escuchar y anunciar la palabra de Dios. Este hombre que es tartamudo, luego no puede callar el que Dios ha obrado un milagro en él. De la misma manera nosotros, por el bautismo nos convertimos en profetas que escuchan y anuncian la palabra de Dios con nuestra propia vida. Pidámosle al Señor que nos dé este corazón que sepa escuchar y descubrir qué es lo que nos pide, que sepamos escuchar su voz que nos habla y nos llama, para así saber proclamar que Dios ha hecho obras maravillosas con nosotros. Te seguimos invitando a que puedas compartir estas reflexiones con tus amigos y conocidos y que no te pierdas cada domingo la reflexión dominical. Hasta luego.